8 de la mañana, para que lo considere. La información importante que compartimos con ustedes a esta hora de la mañana y como todos los días nos acompaña Mónico Bando, que tiene información también importante para nosotros. La economía en Viva la Mañana. Muy buen día a todos en Viva la Mañana. El proyecto del gasoducto firmado ayer por el presidente Otto Pérez Molina y en que Peña Nieto se espera reduzca tres veces el costo del gas natural en Guatemala, en especial para la industria pesada a partir del año 2017 con una inversión de 800 millones de dólares prestado por el Banco Interamericano de Desarrollo. En total son unos 600 kilómetros que cruzarían de Salinas, México, a Escuintla, en Guatemala. Aprovechando los derechos de la línea férrea, uno de los primeros interesados ya en la construcción y operación es la empresa pública China Machine Energy Corporation y Centroamérica busca su participación. Pero este no es el único proyecto con el vecino país con quien se contempla retomar de los años 80 la construcción de hidroeléctricas por 2.000 megas. Los estudios de factibilidad del gasoducto se espera inicia en este año. El tipo de cambio es 7.70 el dólar y 2.67 el euro. Recuerde, si quiere economía en su hogar, en Guatevisión, está en el lugar correcto. Gracias, Mónico Bando, la información todos los días. Y nos vamos otra vez a prensa, pero con lo más simpático de la mañana. La caricatura que la encontramos allí, se la presentamos a usted también, el caso de este hecho importante que mencionábamos hace unos meses atrás, el delito y la condena. Bueno, ahí tiene usted entonces la información esta mañana y nos vamos a ver qué pasa con las temperaturas el resto del fin de semana. Así se comportará. Pues sí, que no se nos olvide que es viernes y que tenemos un fin de semana por delante y que las condiciones de lluvia y de calor se van a replicar incluso para inicios de la semana entrante. Así que vamos a revisar un poco de las extremas en centígrados en los departamentos y lo vemos a continuación, donde alta y baja Verapaso hoy mantienen la máxima de 28 y la mínima de 17 para Chimaltenango y la máxima es 23, la mínima 12, mientras que para Chiquimula se registra una de las más altas en toda la nación, 39 grados centígrados allá en la Perla de Oriente, 22 la mínima en Petén, también la máxima es 39 con un poco más de humedad y la mínima es de 23. El territorio nacional presenta episodios de fuerte lluvia a causa del paso de un frente frío ubicado en el Golfo de México, tal y como lo comentábamos. El Progreso 33, 21, Quiché 27, 13, Escuintla 33, 21, Guatemala hoy una máxima de 26, mínima de 16, puede que se perciba todavía más cálida en nuestra ciudad la temperatura, luego de Tenango una máxima de 27 y mínima de 13. La lluvia se origina cuando el frente frío choca con el ambiente cálido que permanece en el territorio según Intibume y según el pronóstico la lluvia puede producirse en zonas boscosas de nuestro país. La lluvia va a continuar hasta el domingo, aunque la intensidad será cada vez menor. Izabal 31, 23, Jalapa 26, 17, Jutiapa 32, 20, Estaltenango 19, 8, se establece una máxima de 34 y mínima de 22. El territorio nacional está afectado por esas precipitaciones, pero serán con mayor énfasis en el norte y noroccidente de Petén y el norte de Izabal. Zacatepec es 23, 12, San Marcos 21, 9, Santa Rosa una máxima de 22 y mínima de 16. Para Sololá, la máxima es 21 y la mínima 9. En Xuchitepec la máxima será 33 y la mínima 22. Los mayores acumulados de lluvias más importantes estarán ubicados en Quetzaltenango, Huehuetenango, La Boca Costa, Totonicapán, que tiene hoy una máxima de 21 y una mínima de 9. Xuchitepec también es Cuintla, Zacatepec, Chimaltenango y el Valle de la Capital. La máxima temperatura para hoy se registra en Zacapa será de 40 grados centígrados según el termómetro. La sensación térmica real puede dispararse un poco más hacia arriba y la mínima es de 23, parecida a nuestra máxima. Imagínense el calorón que van a percibir allá en Zacapa para esta jornada. Esto es en el clima. Bueno, muchas gracias Alejandro a la información del clima y gracias también a Azúcar de Guatemala que siempre nos permite desde hace mucho tiempo brindarles esta información todos los días. Siempre presentes, 7 con 33, ¿qué les parece si seguimos viendo algunas otras noticias que hay en Prensa Línea? Vamos a verlas. La información a esta hora de la mañana, primera plana, Mundo Económico nos dice lo siguiente, crece pago de servicios por teléfono, se requitan 35 mil descargas. ¿Qué más trae Mundo Económico? Pero en el plano internacional allí lo vemos y dice lo siguiente, Ucrania espera ayuda aprobada por el FMI, el director ejecutivo del Fondo Internacional, aprobó el miércoles por la noche formalmente un programa de asistencia financiera a Ucrania por una duración de dos años. Trabajadores exigen respeto, esto es lo que nos trae el ámbito internacional, ciudadanos de todo el mundo reivindican derechos laborales, demandan más empleo y mejores salarios, efectivamente vemos lo que ocurría en Estambul, también en Bolivia, en El Salvador y en muchos lugares del mundo, recordando el Día Internacional del Trabajo. Y seguimos con la información a esta hora del día, el gasoducto de Guatemala y México se pone en marcha con la firma del convenio, lo que va a permitir una reducción de precios para el gas en todo el país. El primer paso que se estaba dando es a Guatemala y que esperamos que más adelante, después de concretar ese primer paso, este gasoducto pueda continuar a los otros países de Centroamérica, pero para nosotros es valiosísimo que tengamos el acceso a un energético que es tres veces menor de lo que hoy estamos consumiendo en nuestro país. La hipertensión pulmonar es una enfermedad muy poco común o de baja prevalencia, aunque no se sabe a ciencia cierta qué la causa si se debe diagnosticar a tiempo, de lo contrario en un lapso de dos años podría causar la muerte. En Colombia se está realizando el Congreso Latinoamericano sobre esta enfermedad. Se necesita hacer una serie de pasos para llegar al diagnóstico preciso de hipertensión pulmonar, todo empieza con ver una placa de tórax, un electrocardiograma o una radiografía del tórax, y ahí pueden hacer o reforzarse la sospecha de hipertensión pulmonar. Yo intenté suicidarme, yo le dije a la señora mía no me dejes solo que yo me voy a colgar, porque una persona normal, yo era una persona normal. A los tres meses me operaron de trombovarterotomía porque no había otra solución, y hace cuatro años estoy operado y la vida es otra, respirando tranquilo. Y siguiendo con la información, la Fundación de Antropología Forense realiza una exhumación de víctimas del conflicto armado en la aldea Choaxán, Chinique, Quiché. Encontraron hasta el momento restos humanos, esto ocurría en los últimos días, se está hablando más o menos de una excavación de seis metros de profundidad y la investigación va a continuar en este lugar. La exhumación se realiza en la aldea Choaxán del municipio de Chinique, en Quiché. Hasta el momento se han encontrado restos humanos en un pozo. Fundación de Antropología Forense de Guatemala sigue trabajando, pero limitados por las condiciones climáticas. Actualmente solo hemos localizado por el momento una osamenta dentro del pozo. Lo que pasa es que la dificultad de trabajar en el pozo está impidiendo que se avance como quisiéramos, ¿verdad? Entonces, por el momento hemos localizado una osamenta. Esta sería la fosa número cuatro, ya que el año pasado se localizaron tres fosas más. Los arqueólogos de Antropología trabajan en un pozo de una profundidad de seis metros, a donde se cree que se lanzaron varios cuerpos ejecutados en la época del conflicto armado, teniendo información que podrían ser alrededor de 30 personas. Según la información que la gente nos ha proporcionado, habrían entre 30 y 50 personas, pero realmente no se tiene ningún dato exacto de cuántas personas hay enterradas acá. Los hallazgos se localizaron a 5, 50 centímetros, pero ahorita ya se ha descendido alrededor de 6, 70. En el terreno donde se trabaja ya se había realizado otra exhumación, y se cree que hay más cuerpos enterrados, pero no se cuenta con el permiso necesario para buscar en ese lugar. Y a continuación el resumen que se ha preparado sobre los hechos acontecidos en los primeros días de este mes, realmente ayer, que estaba sucediendo, resalta importante la captura por parte de la Policía Nacional Civil y otros hechos armados. La sección de robos y atracos capturó a Wilson Giovanni Lobos de 21 años en el interior del Mercado Sur 2 de la Zona 1. Al sindicado se le incautaron 14 celulares por no presentar las facturas que demostraran su legalidad. Como resultado de dos añanamientos realizados en la Zona 3 por agentes antinarcóticos, desmantelaron un centro de distribución de drogas y capturaron a tres hombres. En el lugar se localizó media libra y 42 envoltorios de marihuana, 26 piedras crack y 15 cápsulas con cocaína. En el aeropuerto fueron sorprendidos dos hombres cuando pretendían salir del país, llevando droga escondida en un doble fondo de su equipaje. Se les incautó 7 kilos de cocaína. En horas de la madrugada la Fuerza Especial Naval de la Marina de la Defensa Nacional interceptó una lancha tipo tiburón con tres tripulantes guatemaltecos. Los bomberos transportaban droga, fueron escoltados y atracaron en el Comando Naval del Pacífico de Puerto Quetzalescuintla. En otro hecho, los bomberos voluntarios localizaron el cadáver del estudiante Marcos Josué Quitel Astor, de 17 años. Fue hallado en una cuneta en el kilómetro 30.5 de San Juan Zacatepeques. Los socorristas sospechan que fue atropellado y arrastrado por la corriente de la lluvia. Y nos vamos a las calles rápidamente con Bayron Morales. ¿Sigue en este recorrido por distintos puntos? Exactamente, sigue en movimiento presentándonos información muy importante. Adelante, Bayron. Entonces, ¿dónde estás ahorita? Buenos días nuevamente compañeros, nos volvemos a enlazar a otro punto de la ciudad. Estamos ubicados ahora en la calzada Roosevelt, donde ya podemos ver bastante presencia de vehículos en ambos carriles. Tanto las personas que ingresan a la ciudad a través de la ruta interamericana lo pueden hacer. Es el carril que estamos viendo del lado izquierdo de su pantalla, donde también está siendo apoyado por el carril reversible, que de alguna u otra manera convierte la calzada Roosevelt en el carril de ingreso más fácil de transitar, ya que convierte de cuatro a cinco carriles este tramo para que usted pueda circular sin ningún inconveniente. Recuerde, hasta las ocho de la mañana estamos nosotros listos y libres para utilizar el carril reversible, así que a tomar en consideración esta información, como podemos observar, bastante movimiento de vehículos. El carril que estamos utilizando nosotros es el que nos lleva del Trébol hacia Misco, y pues también hay bastante movimiento vehicular, también hay bastante servicio urbano, extraurbano, los buses escolares, todas las personas que transitan desde temprano en este sector lo hacen, pues ya dirigiéndose a diferentes puntos. Si usted está a punto de salir de su casa, pues le estamos compartiendo esta información para que usted la tome en cuenta y no tenga ningún problema a la hora de encontrar tránsito pesado. Eso es lo que está sucediendo a esta hora de la mañana en la calzada Roosevelt. Le dejamos esta información, le dejamos estas imágenes, recordándole nuevamente, tomar en consideración su tiempo, ya que hoy viernes podemos encontrar bastante movimiento y bastante saturación vehicular en todas las calles y en todas las arterias de nuestra ciudad. Entonces usted a tomar en consideración esto para que no tenga ningún problema a la hora de llegar a esas actividades que tienen planificadas en esta jornada de viernes 2 de mayo. Desde ya, feliz fin de semana. Nos volvemos a conectar con ustedes más adelante, regresamos al ser principal. Buenos días. Muchas gracias por la información. Entonces, Bayron Morales recorriendo las calles y ahora sí a la información del mundo. Lo que está sucediendo en estos momentos en tiempo real. Adiós. Bueno, esta es una noticia que estamos monitoreando porque creemos que podría ya empezar a provocar reacciones. Sale de Inglaterra, donde un grupo humanista ha reunido el dinero suficiente como para emprender un proyecto. Proyecto que sí podría resultar, como dijimos, polémico dentro de padres de familia porque se lanza en una escuela. Y lo que están haciendo es repartiendo la biblia atea, podría llamarse de esta manera, o el informe de los ateos a todos los estudiantes de las escuelas. Porque ellos dicen que creen que ellos tienen que tener acceso a este tipo de información, a quizá abrir su mente y es lo que está ocurriendo. Muchos se están oponiendo, pero las autoridades escolares de Gran Bretaña no se han opuesto. Ellos dijeron, ok, si ustedes reúnen los fondos, si ustedes son los que van a estar aquí repartiendo esto, nosotros lo vamos a permitir. Así que eso es lo que está pasando. Y nosotros, como dijimos, es una noticia que nos llamó la atención porque ciertamente va a empezar a provocar reacciones dentro de grupos derechistas de izquierda y también humanistas que están diciendo, los humanistas precisamente, que los niños tienen que tener acceso a este tipo de literatura también en las escuelas, aprender un poco más acerca de otras creencias, otras culturas. Así que vamos a ver, suena interesante este proyecto. No así vendrá sin polémica. Así es que vamos a estar muy bien.